¡Agua! Pero no se diga más. Vamos a proceder ya con la penitencia, chicas. Así que la producción ya preparó todo. Porque va a ser en el exterior. Va a ser fuera del estudio. ¿Ya está la cámara ahí afuera? Vamos, vamos, vamos. ¿Ya está? ¿Ahora mismo? Sí, sí. Todavía, todavía. Espera, espera, espera. Chicos, espere, espere un ratito. Todavía no nos vamos. Le vamos a dejar que digan unas últimas palabras antes de sufrir. Proceder con la penitencia. Eliana González, a pocos días de su cumpleaños, ahí tienen las cámaras. Háblala todo el país. Dígale cómo va a aceptar esta penitencia. Voy a cumplir porque soy una buena perdedora, pero a ustedes no les invitaré tres leches. Bien, no me importa. Oriana Fiorella, Redondo Viva. Yo no fui parte de la penitencia, ¿te diste cuenta? Sí, vamos, sí te voy a invitar. Gracias. Feo, oye, feo. Oriana Fiorella, ¿usted qué quiere decirle a los vivotanes? ¿Cómo va a asumir la penitencia? Yo les quiero decir que Oriana Fiorella, Redondo Viva, va a cumplir la penitencia. Pero cuando ustedes pierdan, se las verán. Gabriela Segarra. Yo quiero decirle que si llego a dar frutos, los voy a lanzar con veneno. A usted le dio miedo, un poquito. A usted le dio miedo, no se preocupe, que no conozco, no conozco una mujer que le salga frutas del pelo. A usted, a usted, a usted solo le voy a hacer podrín. No le voy a echar veneno. Solo se va. Solo le voy a hacer podrín. Solo le voy a dar fruta podrida. Gracias. Carlos Alberto, vos si ya estás afuera, te llevo a las vivotonas, a tus órdenes. No. Carlos, Carlos. ¿Qué vamos a ti nosotras? ¿Qué está, Carlos? Vamos, vamos saliendo. Vamos saliendo, vamos saliendo. Ay, no puedo avanzar. Yo le ayudo. Eso, ayúdela, ayúdela. Muy bien, eso. Quiero. A ver, a ver, si tenemos las imágenes ya de exteriores, ahí van, ahí van, ya están saliendo las vivotonas. Ay, no, no puedo salir. Me voy yo también afuera. Me pegué. ¿Qué pasó? ¿Hace frío? Ay, no. Oriana, ¿hace frío? No hay más larga. Hace frío, sí, hace mucho frío aquí en Santa Cruz. Qué mentirosa, 53 grados de temperatura ahí en Santa Cruz. Bueno, bigotones, les explico. Primero que nada, ustedes se tienen que volver en este momento. Así que... Hay que esperar, Carlos. Carlos, no se te escucha bien. Ahora te van a alcanzar un micrófono, por favor. Se agarra troncito Diana González, ya se está produciendo. Y vamos a proceder con este que se llama... Bien, mientras nosotros solucionamos ese momento de dificultad. Cortale un ratito el audio a Carlos hasta que le pasemos un micrófono que funcione, por favor. Bien, perfecto, ahí va. Ya está ahí el micrófono. Ellos se van a preparar. Les cuento yo que ustedes se están viendo, ellos en este momento todos se están viendo afuera. Lo que vamos a hacer. Vamos a poner unas llantas, las vamos a llenar de tierra, pero antes las vamos a poner a ellas adentro. Las vamos a hacer macetas de bigotonas. Para que crezcan unos arbolitos fértiles llenos de frutas. ¿Cómo les van a crecer las frutas? Nosotros se las vamos a pegar. Pero antes de pegárselas, le vamos a echar agua en todo su cuerpecito. ¿Les parece cruel? ¿Les parece cruel? ¿Sí o no? ¿Les parece cruel? ¡No! ¿No? ¿Le hacemos algo más? ¡Sí! Bien, vamos a tener que aumentarle el grado de dificultad. ¿Ya tiene micrófono, Carlos? ¿Sí? ¿Ya está con micrófono? Bueno, Carlos José Alberto, Marquina. No logro escucharlo, Seba. Bien. Bueno, Sebastián, ¿algo que querrá sumarle a la penitencia? Podemos colgarle ramas. Ramas, le podemos poner ramas encima. Sí, ramas, ¿qué más? No sé, frutas de repente. Puede ser una buena idea. Frutas, de hecho, eso ya estaba. Algo más que querrá sumarle a la penitencia. Le vamos a echar agua encima. Y le podemos poner un poco de lodo. ¿Un poco de lodo? Claro. Vamos a preguntarle al público qué otra sugerencia tiene. O si quiere que las perdonemos. Señores, ¿quieren perdón para las bigotonas? No puedo creer que digan algunas personas que sí. ¿Quién dice que sí? ¿Usted quiere que las perdonemos? ¿Por qué? Pero nos hicieron... Ah, no. Son buenas. ¿Porque son buenas? ¿Quién más quiere que perdón para las bigotonas? ¿Usted quiere que las perdonemos? Sí. ¿Por qué? Son buenas. Pues, lamento decirle, bigotoncita, que no la vamos a poder perdonar. Porque nuestro sufrimiento es su diversión. Exactamente. Por allá, ¿alguien quiere hablar? Así me llama. Espérenme un segundo. Ahora sí. Ahora sí los escucho. No le echen barro. Que no le echemos barro. No quiere que le echemos barro bien. Le vamos a echar barro. Carlos José Alberto. A vos. Usted, por favor. Ahora sí los escucho fuerte y claro, bigotones. Les cuento que estamos ya acá en el lugar donde vamos a realizar el plantado de los tres arbolitos. De los tres arbolitos bigotonas que van a dar fruto. Vamos a terminar. Vamos a proceder con algo parecido a esto. Esta es una muestra de cómo tiene que terminar un arbolito. Maceta, tierra, tronco, hojitas. Y este arbolito no dio frutos. Pero este es mi traje de jardinero. Ya, listo. Bueno. Bueno, bigotones, ya están listas las bigotonas producidas como tronquito. Pasarela de tronquito. Pasarela de tronquito. Tronquitas. Ahí está con ustedes, Eliana González. Esos semblantes de felicidad. Guau, cuánta felicidad. Después la tenemos por otro lado también a Oriana Redondo. Pero qué linda se ve como una tronquita. Miren cómo sonríe. Y para finalizar. De Gabriela Segarra. La tronquita Gabriela Segarra. Ella que siempre está sonriente. Vamos, tronquitos. Vamos, tronquitos. Ahora sí. Cada tronquito tiene su especie de maceta. No conseguimos macetas tan grandes, pero sí algo parecido. Esas llantas. Vamos a proceder. Vamos a hacer macetas reciclables, ¿no? Ajá. Esto de acá es abono. ¿Cómo se consigue el abono? El abono se consigue a través de las heces fecales de los animales, fruta que ya está podrida o cualquier cosa que sea biodegradable. Correcto. Por lo tanto, vamos a ponerle abono para que pueda dar frutos al arbolito. Exactamente. Vamos. Abono. Este abono, a ver, yo le voy a decir qué tiene. Uy. Ese es vacunas. Este. Puedo diferenciar. Un vacá. El olor le sale con miel. Ponen sus pies en miel unos tres días y le va a salir el olor ese a cacona. ¿Se siente bien? Sí, está bonito. ¿Le gusta la penitencia? Me encanta. Ahorita van a disfrutar más. Claro que sí, ¿por qué no? Ahí está. Ya está. Bien enterradita. Está ya el primer tronco. Vamos con el segundo tronco, Sebastián. Usted que se me hace fuerte. Aquí tenemos una palmera. Una palmera, un bonsai y un... Un toboroche. Y acá hay un calzón chino. Ya vamos, vamos. Ya, acá hay nada. Oye, me puse esta jardinera porque soy un jardinero. Y hoy se lo voy a arreglar. Es que no tiene ganchito, no tiene ganchito. ¿Qué cosa? Se trae. Muy malato. Oye, oye, a la fuerza. ¿Por qué le pones penitencia, Marquina? Oye, la producción pensó en todo esta vez. ¿Qué le parece, Toño? Toño, la penitencia. Oiga, Toño. Está bien, bro. Está bien. Oye, la penitencia era para las chicas, no para vos. Y levantate, mira. Mira, mira, mira. Me las pagarás, Toño. Allá, Toño, mira. Oye, por perseguirte, por escapar, por ver lo que pasa. Oye, mi manito. Su manito. Bien, levántese. Vamos, chicos, con la penitencia, con la penitencia. Ya vas a ver en el mañanero. Vengan, vengan, vengan. Ahí está, ya estamos en la fase dos. Ya las tronquitos, las tres tronquitos ya están bien enterraditas ahí en el abono. Vamos a... Se van a tener que lavar las manos, chicos, porque si no van a estar oliendo así. A veces. A veces. A veces. Listo. Ahora sí. Bien. Vamos a proceder a regarlas para que den frutos, para que den hojas. Pero primero vamos a hacer unos cuantos ejercicios de árboles al viento. Chicas, hagan de cuenta que el viento sopla como una brisa tropical. Eso, muy bien. Qué bonito se mueve. Mira, mira, ya están empezando a dar frutos. No, eso son hojas. Ah, son las hojas, no, son los pétalos. Son pétalos. Producción. Parece el rey león. Producción. Por favor. Oigan, chicos, hay que regarlas antes de que les salgan flores. No, ya esto, ya tiene toda la razón. Hay que regarlas antes de que les salgan. Ya le, oigan, ya le pusieron hojas, ya. Primer árbol que veo que sin agua da fruto. Sí, todavía no. Ya vamos a empezar a regarlas. Ya, muy bien. Aquí está. Esto era lo que estábamos esperando. Muy bien, muy bien. Y los trajes de... ¿Quiere decir algo? Lástima, está de penitencia. Que a las plantas se les pone agua en la arenita, ¿no? Pero por supuesto, si ahí le vamos a poner agua. No, pero es que nosotros queremos que el arbolito le salga frutos por todos lados. Sale agua. Ya, vamos. Oigan. La manguera, Seba, la manguera. Vamos, la manguera, la manguera. ¡Abra la manguera! Mira, ¿qué pasa, Oriana? ¿Por qué esa cara? No, porque es una penitencia cruel. ¿Qué tiene de cruel hoy día? ¿Qué tiene de cruel? ¿Qué tiene de cruel? Ahí está. Ahí está. Ahí va. Ahí va. ¡A regar! Muy bien. Ahí las vamos a empezar a regar. Y ojalá puedan dar frutos los arbolitos. Eso, eso. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. ¡Eh, Mariano de la canal! Mariano, veniste. Vamos a hacer arbolito. Acaba de llegar Mariano por ahí. Bien. Y como los árboles necesitan agua en las raíces, también necesitan agua en la corteza. Así que vamos a regarlas un poquito. Un poquito, sí. Vamos. Una pequeña lluvia tropical. Eso, sí. Eso, las arbolitas. Eso, eso. Muy bien. ¡Sí! Ya están saliendo hojitas. Ya están saliendo hojitas. Aquí le faltan hojitas. Hace garra. Hace garra, hace garra. Ahí está. Ya tiene agua. Mira. Ya está empezando a salir hojitas. Mira. Ahora le faltan hojitas a Eliana González. Pero se cortó el agua. Agua. El agua. El agua. Agua, por favor. La marquera. Agua, agua, agua. No, sí. No, sí. Agua, por favor. Bueno, mientras vamos a apagar el agua, vamos a ir rápidamente con el avance informativo. Ya se encuentra Talma Roca ahí en el departamento de prensa. Oye, se salió. Se salió el árbol. Se salió el árbol. Se desplantó. Vuelve a su lugar. Vamos al avance informativo mientras nosotros la volvemos a plantar. Vamos, Talma Roca, adelante.